Buenos días, Rosemary Tapia, su escritora, con una transmisión en vivo, con los estudiantes de la Academia Santa María de Colón, profesor presente a sus alumnos. Bien, desde la cumbre de los Andes hasta la lejanía insular de las Filipinas, las palabras que se escriben con ñ, que sólo existen en español, resuelvan alto y claro para que el mundo, el tiempo y la gente se enteren de que el español prevalecerá como la más romántica de las lenguas romanas. Hoy, en conmemoración al Día Mundial del Idioma Español y también al Día Internacional del Libro, nos acompaña en este entorno virtual una de las mujeres panameñas más reconocidas, autora del libro como El Arcoiris Sobre el Pantano, Roberto por el Buen Camino, Niña Bella, entre otros. Sin lugar a dudas, por la temática que ha tratado en sus obras narrativas, ha superado el medio millón de ventas de ejemplares, lo cual la ha llevado a posicionarse como una de las escritoras más prominentes de nuestro país. Con ustedes, Rosemary Tapia. Bienvenida y bienvenidos muchachos. Gracias, bienvenidos ustedes también. Les estaba comentando que el mundo cambió. Ahora, con un clic, yo puedo estar con ustedes cada vez que ustedes lean un libro mío. También invitarlo para cuando yo tengo el programa de los jueves, ustedes me mandan su celular. Yo les doy el celular a todos. 6-980-7972. 6-980-7972. Ustedes me dicen a las 3 de la tarde, los jueves, excepción de este, porque esta semana tenemos dos programas, uno en la mañana y uno en la tarde. Yo soy de la opinión que los escritores debemos celebrar el idioma recordando al autor de todos los tiempos, Miguel de Cervantes Saavedra, con su inmortal personaje Don Quijote de la Mancha. Yo soy escritora gracias a mi profesor de español, que nos hizo amar el Quijote. Yo tengo una novela en el 21, La Burbuja Invisible, que se la dedico a mi profesor Roberto Carrés, y donde yo promuevo la lectura del Quijote. Además, tiene muchos otros temas que a ustedes les va a encantar. Es la historia de un niño genio, que como la abuelita lo incorpora a través de una dramatización del Quijote. Bueno, hoy tenemos que rendirle homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra. Y lo importante de todo esto es que ustedes encuentren placer en la lectura. Eso es lo más importante de todos, porque de no ser así, ustedes no quiero que lean por obligación, que lean por placer. Miren, cuando ustedes son lectores, van a ser excelentes estudiantes porque tienen comprensión lectora. No solo eso, van a ser excelentes profesionales, porque la lectura es herramienta de capacitación permanente. Por más títulos que tienes, te vas a tener que actualizar. Y para ello, requieres de la lectura. Yo sí quisiera... Ustedes leyeron la novela, creo que es El arco iris sobre el panfaro. En esa novela, yo solamente les voy a contar cómo surge esa novela y ustedes entran con las preguntas. Yo estaba en la feria, llega una maestra de una escuela rural y me dice, escritora, yo tengo un estudiante que es un genio, pero no se comunica, ni tan siquiera me mira a la cara. Y yo firmando, ay, profesora, no se vaya, no se vaya, profesora. Dice, mire que se dañó la computadora del colegio. El niño en quinto grado, creo, quinto, sexto grado. Y él dijo, yo, el técnico, no se puede arreglar. Dice, yo vi cuando la arreglaron la vez pasar, yo puedo hacerlo. Y la directora dice, déjalo que juegue. Porque era un niño que estaba aislado. Por eso la importancia de la maestra Sondra. Entonces, cuando ella me dijo que el niño le puso hasta un arcoíris de fondo. Yo dije, este niño es Asperger. Llamo a un sobrino que es maestro en Canadá y me dice, yo tengo un estudiante Asperger. Me dicen los ensayos que yo tenía que leer. Las entrevistas con ellos es difícil porque ellos no se comunican. Sin embargo, cuando yo presento la novela, yo voy a un colegio y detecté a un chico Asperger. Y yo dije, jamás le hagan bullying a un chico con esta condición. No es enfermedad, es una condición. Porque Einstein, Bill Gates, Galileo, fueron Asperger. Y ustedes dentro de 20 años van a decir, al lado se sentaba este genio que ha creado la vacuna contra el cáncer, que ha creado una compañía de tecnología avanzada. Y ustedes le hicieron bullying en el colegio. El niño se ha levantado y me abrazó. Dice la profesora que ella se impresionó tanto porque ellos no demuestran a fe. Ellos tienen problemas de comunicación. Y para mí esta es una novela que es importante para que ustedes encarnen el sufrimiento de una persona que no puede expresar su opinión. Además, ellos no entienden el lenguaje figurado. Ustedes le tienen que hablar con palabras sencillas y directas. Bueno, ahora hablo el espacio para las preguntas. Yo siempre respeto todas las preguntas. Yo trato siempre a todos los lectores con cariño y respeto. No tengan miedo a hacer, hagan la pregunta que ustedes quieran hacer, que yo se las voy a contestar. Adelante. Ustedes van, el profesor puede decir quién le toca, si son varios. Ellos van a activar el micrófono y automáticamente hacen su pregunta. Bien, ahí tenemos a Ciel Córdoba. Ajá, quería preguntar, bueno, ¿por qué Denise tiene que ser como una profesora? O sea, ¿qué le hizo que el personaje fuera una profesora de tantas profesiones que había para ese personaje? Ella trabajaba en un ministerio. Ella trabajaba en el gobierno. Y en el gobierno hay una particularidad. Cuando gana otro gobierno, quieren ese espacio para sus copartidarios. Esa es una realidad que nos tenemos que enfrentar. Pero entonces ella quería hacer una autogestión, pero como no tenía crédito, no tenía ahorros, no calificaba para un precio. Gracias por la pregunta. Adelante. Mi pregunta es respecto al profesor que ayudó, el profesor que provenía de Alemania. Mi pregunta es si usted ya había visitado aquel país. No, no he visitado el país, pero tengo un amigo escritor que vive en Alemania, vieja chitre, y la frase que está en alemán ahí, él me la dio. Yo le digo, necesito estas dos frases y él me las mandó escritas. ¿Por qué yo lo puse en Alemania? Porque Alemania tiene una educación muy exigente, pero también ayudan a personas con estas condiciones de genio. Ellos cultivan el talento. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué le inspiró a escribir esa historia? Lo que yo comenté, la maestra de la escuela rural, que tiene ese niño con Asperger, que ella no comprendía qué era lo que tenía el niño. Una pregunta. ¿Cuál es el mensaje principal de la novela? El mensaje principal es tener compasión hacia las personas con capacidades especiales. Y esa maestra sombra que construye un puente de amor para incluir a este niño. Ese es el mensaje más contundente de la novela. Porque hay profesoras que dicen, bueno, no aprenden, no tienen comunicación, bueno, yo hice mi mejor esfuerzo. Ella no. Ella da esa milla esa. Y ella sabe que el amor puede ayudar a que este niño se comunique. Adelante, gracias. Una pregunta. ¿Qué le inspiró al personaje de Carlota? Carlota, miren, yo siempre he tenido una gran admiración por los educadores. Mi madre fue educadora. Yo tengo una novela, vida de compromiso, donde yo se la dedico a ella porque ella dio su vida por su familia, por la educación, por la comunidad. Ese tipo de compromiso que tienen los educadores son los que forman una sociedad de ser. Y el personaje de Carlota representa a todo ese educador, no importa el género, que se compromete a hacer que sus estudiantes aprendan, a hacer que sus estudiantes tengan una mejor vida. Yo quería preguntarle, ¿cuál es el significado del arcoíris en la historia? Bueno, el arcoíris sobre el pantano. El pantano significa la adversidad. El arcoíris, la esperanza. En una parte de la novela del discurso de Mario, que es al final, él dice que su mamá Carlota salió detrás de la oscura montaña. Y al final él dice que los espera a todos detrás del arcoíris. El arcoíris es la esperanza, el pantano es la adversidad. Tu pantano puede ser que te hagan bullying, tu pantano puede ser violencia en tu hogar, tu pantano puede ser una desgracia que haya pasado en la familia, pero siempre, siempre, eleva tu mirada y encontrarás el arcoíris de la esperanza. ¿Qué es lo que le apasiona de hacer libros? Yo creo que lo que me apasiona a mí de escribir es comunicar un mensaje de esperanza. No importa la adversidad que esté viviendo la persona, que tenga esperanza. Porque no se puede caminar bajo el sol sin esperanza. El sol son los problemas, el sol candente. Pero si tenemos la sombra de la esperanza, nos sentimos cobijados. Entonces llevar esperanza a esas personas que viven en una inmensa y terrible pobreza, que a través del estudio están en ese umbral para salir de la pobreza, y que eso solo lo consiguen con la educación, a tener una mejor sociedad, a construir un mejor mundo. Gracias. Bien. En este caso me gustaría hacer una pregunta por acá. Bien. ¿Un escritor nace o se hace? Bueno, todo el mundo dice que nace. Yo digo que se hace. Si tú eres lector, te aplicas. Es más, yo estoy dando un curso de creación literaria asincrónico en el Internet, cuando las personas tienen tiempo, porque hay profesionales que quieren contar su historia y pueden hacerlo. Claro que hay que tener cierto mínimo de talento, pero todos escribimos, todos contamos. A nosotros nos pasa algo en el supermercado, llegamos a la casa y hacemos una narración perfecta del hecho. Entonces el escritor se hace, pero tiene que tener constancia, disciplina y determinación. Prepararse. A mí me dice uno, usted no fue a ninguna escuela para escritor. Digo, yo estudié por mi cuenta. Yo soy autodidacta por formación en todos los sentidos, porque yo tuve una salud muy frágil y el médico le dijo a mi madre que yo no podía ir a la universidad. Yo me autoformé cuando no era distancia, era por correspondencia. ¿Y cómo estudiaba? Los sábados y domingos acostaba. Por eso es que yo leo acostaba. Y yo durante toda la vida, yo manejé un negocio 25 años con mucho éxito. Me retiré a los 49 años, me dediqué a la literatura y también he tenido éxito. Entonces el escritor se hace. Si ustedes quieren ser escritores, tengan la seguridad que si se empeñan, estudian y leen, lo van a lograr. Muchos dicen que nacen porque no quieren competencia, pero yo pienso que entre más lectores, hay lectores para todos los géneros. Oye, el lector no es solo de un libro, puede leer a muchos escritores. El lector escoge cuál le gusta más. Así es que sí. Bien, le cedo la palabra entonces a Gianella, sí o no. Hola, quiero expresar admiración hacia la escritora, ya que tienes muchos libros de denuncia social. Ahora viene mi pregunta. De tantos géneros literarios, ¿por qué escoger el de denuncia social? Mira, yo tengo primero, yo escogí el género novela. ¿Por qué novela? Porque novela es el género que más se parece a la vida. Yo tengo novelas sociales, tengo novelas de suspenso, incluso tengo una de miedo que me pidió un niño de 10 años, que es el murmullo de la sombra. Lo único que no la lean de noche, porque después no van a poder dormir. Tengo una novela romántica, tengo novelas de aventura. Yo tengo diferentes tipos de novelas. Lo que pasa es que como hay tantos problemas sociales, la gente se enfoca en los problemas sociales. Tengo cinco novelas políticas y ahora sale la conclusión de la segunda trilogía, que va a estar en julio. Entonces yo tengo varios subgéneros. ¿Por qué? Por un niño de 15 años. Cuando yo tenía tres novelas, me dijo, tía, él me decía, tía Memi, tía Memi, no escriba sobre lo mismo porque eso aburre. Escribe sobre cosas diferentes. Ustedes agarran la trilogía política mía, no el trato, agenda para el desastre. Y el retorno de los bárbaros, a pesar de que es política, es diferente. Porque las personas no quieren leer lo mismo. Ustedes leen El arco iris sobre el pantano y Roberto por el buen camino y son diferentes, pero son sociales. Esa es la clave. Y yo comparto lo que he aprendido durante, voy a cumplir 24 años de ser escritora. Yo lo comparto. Yo tengo una novela autobiográfica. Yo comencé con una novela autobiográfica, Caminos y Encuentros. ¿Por qué? Porque me acordé lo que decía Hemingway, Ernest Hemingway. Escribe sobre tu patio interno. Si ustedes quieren comenzar a escribir, comiencen con una historia familiar. Es más fácil. Ya después van ficcionando. Tengo también novelas testimoniales, que era lo que nadie creía, y diagnóstico NPI. Tengo muchos subgéneros. Adelante. Bien, le cedimos la palabra, en este caso, a Miranda Harbour. Ok. Buenos días, primeramente. Quería preguntarle acerca de que si tuvo alguna dificultad acerca de escribir el personaje con Asperger Mario. Sí y no. Yo he tenido tanto contacto con los niños que a mí me es fácil escribir sobre los niños. Yo estoy promoviendo la lectura de tercer grado en adelante. Además, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Y de todas soy su tía favorita. Porque yo soy de las personas que se sentaban en el suelo a jugar con Raulito. Travesía mágica, me la pidió el niño cuando tenía cinco años. Dice, tú no eres escritora. Hazme una novela donde yo sea la artista. Y es mi novela más divertida. Entonces, yo no tengo esa separación generacional. Cuando tuve que narrar Niña Bella, como una niña, recordé mis años de la infancia. Regresar a los años de la infancia es un viaje por la imaginación. En los tiempos que eras totalmente feliz, porque no te preocupaban los problemas del pasado, ni te atormentabas por el futuro. Vivías el aquí y el ahora. Los niños tienen esa facultad. Así que a mí me es muy fácil escribir sobre los niños. Bien, Humberto Rodríguez. Bien, hablando de los niños y el síndrome de Asperger, todos sabemos que ellos tienen particularidades y necesidades especiales en la educación. ¿Cuál considera usted que debería ser el principal elemento para la educación con esos niños aquí en Panamá? ¿Sería copiar un modelo como el de Alemania? Sí, y buscar cuál es el fuerte. Hay unos que son fuertes en matemáticas, que resuelven problemas que ni los profesores pueden resolver. Entonces tú le buscas cuál es la fortaleza a ese niño. Pero paralelo a eso tienes que darle una rehabilitación social para que ellos puedan expresar sus emociones. Ustedes no ven que la maestra le enseñaba poesías y las figuras retóricas para que él entendiera el lenguaje figurado. Y al final en el discurso él demuestra con las metáforas que usa que ya dominan el lenguaje figurado. Observen esos detalles y se darán cuenta ese discurso de Mario. Adelante. Y ahí Kaylee Lin. Ok, buenos días. Era para preguntar sobre el romance de esta historia. O sea, yo entiendo que usted se centró en la vida de Mario con la condición de autismo. Pero ¿por qué el romance en esta historia no estaba tan desarrollado? O sea, en un solo día... Primero, porque era una lectura para niños. No se podía profundizar mucho. Lo que yo quería dar a entender ahí, que a ellos les cuesta mucho trabajo tener pareja. Tú no ves que el profesor se pasó toda la vida. Por eso mismo no saben expresar lo que sienten. Tienen esa discapacidad social. Pero no podía poner una historia más larga, porque esa historia la están leyendo niños desde cuarto grado. Entonces fue apenas un esbozo. Pero acuérdate que ellos se veían todos los sábados. Ahí voy a entender ciertas cuestiones. Y fue creciendo. Y ella fue la que tuvo prácticamente que enamorarlo. Porque él no... Era muy tímido. Pero si hay jóvenes que son tímidos sin tener el síndrome de Asperger, imagínate una persona con discapacidad social. Pero ustedes se dan cuenta ahí cómo hasta el profesor encuentra en Carlota el amor de su vida. Y Carlota, después de sacrificarse toda una vida por su hijo, encuentra el amor. Y cómo ella va a pedirle perdón a su primer esposo para sanar las heridas más profundas. Porque ella le había sido injusta. Y entonces ella tenía que cerrar esa herida y va y se despide de su hijo fallecido. Entonces están todos los parámetros de la novela que hacen un universo de amor, de perdón, de reconciliación. Adelante. Gracias. Vámonos. Bien, Liz Marie Hamlet. Ok. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cuál es el papel del escritor en la realidad social panorama? Bueno, hay unos que se divorcian de la realidad y te lo voy a decir abiertamente. Escriben sobre aventuras, ficciones de lo más estrambótica y ese es su derecho. Pero yo pienso que el escritor tiene un compromiso con su tiempo, tiene un compromiso con la problemática social, incluso con la política. Yo todos los años preelectoral lanzo una novela política para que la gente que va a ejercer el sufragio lo haga con ciencia. No importa si te equivocas, pero reflexionaste sobre ese acto. Y eso es bien importante que lo sepan porque ese escritor que ve la delincuencia, que ve el trabajo infantil como Los Ángeles del Olvido, que ve el desempleo, ¿por qué no abordar esos temas? Y los temas políticos son más difíciles porque te traen problemas y reclamos, pero hay que tener valor de denunciar lo que no está bien. Porque una vez que, si ustedes ven en mi novela, todas mis novelas tienen una propuesta, el arco iris sobre el pantano, esa financiera que no te va a pedir un aval de una propiedad, que tu palabra es la clave, tu palabra de honestidad. Los Ángeles del Olvido, el proyecto Regreso, la gente que se ha venido del campo y está pasando trabajo, que regrese al campo. Roberto, por el buen camino, la fundación para ayudar al delincuente en riesgo social. Un grito desde el silencio, el comité anti-bullying. Yo siempre esbozo el problema y una posible solución, porque tengo un compromiso con la sociedad, con el tiempo en que yo estoy viviendo. Gracias. Bien, Amir Santamaría. Bueno, mi pregunta estaba más orientada a si usted creía que la gente que tiene ese tipo de... De condición. De condición, exacto. La gente le tiene... o sea, si la sociedad está preparada para ese tipo de tratos, ¿fue? No. Por eso es uno de los objetivos de la novela. Yo le aseguro que todo el que ve el arco iris sobre el pantano y se encuentra con alguien con el síndrome de Asperger, no lo va a rechazar. Va a sentir admiración por esa persona. Y en todo lo que pueda, lo va a ayudar. Se va a convertir en otra sombra que lo cobije. Sí, un momentito. Nuestra profesora aquí de geografía tiene una pregunta para la escritora. Bueno, profesora. Dile, dile. Ok, buen día. Buenas. No se oye bien, no se oye bien. Repite la pregunta. ¿A qué barrera se enfrenta actualmente el escritor a pesar de vivir en una sociedad con libertad de expresión? Mira, nos enfrentamos a muchos desafíos. Entre ellos, incluso los mismos compañeros escritores, que cuando ves que tienes éxito te descalifican. Pero yo estoy protegida contra proyectiles. A mí la opinión que me interesa es la de los lectores. Pueden decir ellos lo que quieran. Que yo sigo adelante con una sonrisa y le digo, lamento que sufras. Porque casi siempre son motivados por la envidia. Ese es uno de los más grandes obstáculos. Te ponen piedras en el camino. Y cuando ustedes, si alguno se interesa en ser escritor y les sucede algo parecido, llámenme. Yo les puedo dar una maestría cómo se maneja a esas personas. No les permito un irrespeto. Los trato yo con respeto, pero con energía. Le digo cuál es tu sufrimiento. ¿Por qué sufres por mi éxito? ¿Por qué no te preocupas por promover tu obra en vez de atacar la mía? Yo con el programa Siembra de lectores he ayudado a muchos escritores promoviendo la lectura. Yo los ayudo a todos. Porque ustedes no van a leer solo los libros míos, sino los libros de todos. Entonces yo no me dejo. Ese es uno de los primeros objetivos. Otro, los editoriales. Los editoriales cuando tú empiezas no se interesan en ti. Tú tienes que tener un éxito inusitado. Incluso aunque tengas éxito, después te ponen exigencias que tú no tienes idea. Pero cuando uno tiene éxito y tiene una obra que les respalde, uno puede decir, chao, hasta luego, me voy con otro. Porque aquí no es como el novio o el esposo que hay que tenerle fidelidad. Nos vamos con los mejores. Así de fácil. Pero si algún día tienen una dificultad, ustedes me llaman. La maestría se las doy gratis. Cristian G. Mendoza. Mi pregunta es si sería prudente considerar sus obras como un modelo de vida. Sí, por lo menos si hay un chico que tiene Asperger y lee El arco iris sobre el pantano, busque ayuda. A veces los padres, es que esto no es fácil detectar, hasta para los psicólogos. No pueden detectar esto. Pero una vez que ese niño o ese joven lee la novela, sabe que esa es su condición. Váyase a la dirección, pida ayuda al gabinete. Meduca tiene un gabinete de psicólogos y ellos lo pueden orientar. Entonces, siga. Busque cuál es la actividad que más lo emociona. Entonces, ese niño con Asperger puede guiarse a través del arco iris sobre el pantano. Y salir del pantano de la incomprensión y mirar y encontrar el arco iris y encontrar a la maestra sombra. Adelante. Nathalie León. ¿Por qué? ¿Hay algún personaje de una novela que le haya creado que le haya resultado difícil de escribir? ¿Cómo? Perdón. No le capto la pregunta. ¿Y si hay algún personaje de una novela que usted haya escrito que le ha parecido difícil de hacerla? Sí. Yo tuve una novela que me fue muy difícil escribir. La raíz de Loguera. Y les voy a explicar por qué. Porque estaba el hilo narrativo del contemporáneo y el del medievo, la edad media. Y esos dos hilos narrativos tenían que tener diálogos diferentes, pero encontrar una armonía. Era mi tercera novela y la publiqué de séptima. Porque nunca, nunca yo desisto. Puedo tomar una tregua, investigaba, le decía al editor, él decía, tú puedes. Tú puedes encontrar esa armonía. Yo misma sabía que no tenía la armonía. Y cuando encontré, la mandé a una editora en Venezuela. El señor leyó la primera página y le dice, imprímame todas las novelas. Ya los tres días estaba en Panamá firmando contrato. Lamentablemente falleció. Pero si no, yo me hubiera quedado con ese editor. Era todo un caballero, todo un profesional. Entonces, después de esa novela no tuve dificultad. Fue como una maestría para mí. Pero sí tuve dificultad en la raíz de Loguera. Adelante. Bien, le cedimos la palabra a Ixelle Ho. Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué opina usted sobre las personas que dicen ser inclusivas? Pero al momento de ser valiente y comprender a estas personas con estas condiciones, no lo pueden hacer debido a los prejuicios que existen. Entonces no lo son. Solamente lo son de apariencia y de palabra. Pero en realidad no lo son. El que es, lo demuestra. El que no lo demuestra es porque no lo es. Así de fácil. Gracias. La próxima pregunta para que no se quede nadie. Bien, Harold. Buenos días. Mi pregunta sería, ¿cómo usted se siente al ver que su novela tiene un gran impacto en la sociedad? Nunca me lo imaginé, porque tengo que ser sincera. Yo pensé que eso iba a ser una actividad educativa, cultural, que me iba a dar mucha satisfacción, pero no a este nivel de explosión. Nunca lo imaginé. Yo he tenido conversatorios donde hay ocho mil personas y no solo de Panamá y del interior, incluso de otros países. Y mis libros en formato e-book están en Hotman. Ustedes ponen el arco iris sobre el pantano Hotman y ahí les sale el enlace. Porque va a haber momentos en que esto se mueva tanto que se van a acabar los libros de papel. Mientras se hacen los de papel, ustedes leen hasta en el celular. Yo les voy a decir que yo le dije a un niño que yo era milenial, dice, no, es de generación Z. Yo he aprendido todo lo de la tecnología, incluso no solo leo en tablet. Leo el celular cuando estoy esperando, no me voy a llevar la tablet grande, llevo el celular y continúo la lectura. Porque yo donde estoy esperando, yo estoy leyendo. Adelante. Bien, Ronaldo Mitre. Mi pregunta es, ¿qué consejos le daría a los jóvenes hoy en día en hacer o redactar un libro? Leer, leer, leer y leer incansablemente. Después puedes oír a un taller, pero tienes que buscar el taller de alguien que haya tenido éxito. Si te da un taller una persona que tú no sabes quién es, no me qué pereza. Tomar un curso de creación literaria o tienes la alternativa que yo hice, que es muy dura. Leer por tu cuenta, estudiar por tu cuenta. Yo me leí más de 100 libros de creación literaria. Yo estoy entrenada como lectora experta. Dicen lectura rápido. El profesor mío era cubano y decía lector experta. Es esa capacidad de leer por bloques con excelente comprensión. El año que yo menos leo, yo leo 100 libros. Hubo un año que tuve más tiempo y leí 200 libros. En el mes de abril yo llevo 18 libros leídos. Entonces, el escritor tiene que leer y también conocer ciertas... ¿Por qué? Porque tú haces una novela, está muy bien y vas a una entrevista y te dicen qué narrador usó. Y hay personas que dicen yo mismo. Es yo mismo. Narrador en primera persona. Usé un narrador omnisciente, limitado. Usé un narrador testigo. Tienes que conocer la teoría. Adelante. Bien, Carlos Pacheco. Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué cree usted que me puede enseñar esta novela que sus otras novelas no han podido? Yo creo que te enseña a ser en paz. Te enseña a sentir el dolor que nunca has experimentado. Te enseña a apreciar las condiciones de vida que tú tienes, que Mario no tuvo al principio. Te enseña a expresar tus sentimientos. Porque con todas las dificultades que tuvo Mario y cuando la madre está enferma, él llega al hospital. Él amaba a Carlota inmensamente. Todo eso te lo enseña la novela. Gracias. ¿Yo hice Archibald? De todas sus novelas, ¿con cuál se siente identificada? Vida de compromiso. Yo antes decía que todo lo que travesía es mágica porque es divertida. Cuando yo hice la novela que yo le hice a mi madre, Vida de compromiso, es mi novela más emocional, mi novela más profunda, mi novela donde escribo esa novela no con tinta, sino con la sangre del corazón. Es una novela para mí increíblemente profunda y bella. Vida de compromiso. David, sí, ¿eh? Ok, mi pregunta era sobre, al menos sobre el personaje de Mario, si la historia de él, ¿usted la había escrito como una historia personal o solamente es ficticia? No, es ficción. Es ficción porque ella me dijo nada más que el niño era pobre. Toda la condición, yo creí un universo. Todo eso de que la mamá murió, todo eso es ficción. Pero la ficción nos enseña a comprender la vida. La ficción quita lo malo que queremos y pone elementos que hacen que la vida sea más llevadera. Esa es la gran función de la ficción. La ficción nos hace repararnos nuestros propios errores. La ficción nos hace evitar problemas. Porque tú dices, yo no quiero que me pase lo que le pasó a tal personaje. Y tomas decisiones acertadas. Haces un discernimiento a la hora de tomar una decisión. Adelante. Gracias. Marianis Ávila. Buenos días. Bueno, tengo dos preguntas. La primera pregunta vendría siendo que, ¿qué usted opina sobre la sociedad panameña y lo poco inclusiva que es? Y también, la otra vendría siendo que, usted al escribir, usted esperaba, o sea, usted quería tener, o sea, yo sé que obviamente la apasiona, pero quiero saber si, aparte de la pasión, usted también lo quería. Perfecto. Te contesto por la segunda, que es más fuerte. Hay dos pilares en mi vida literaria. Pasión y compromiso. Y esa es la clave del éxito mío. La pasión con que abordo los temas y el compromiso con una sociedad justa. ¿Qué opino de la sociedad panameña? Que en ocasiones es superficial. Que no se da un tiempo para la reflexión. Si los panameños reflexionábamos más, si los panameños buscáramos el camino de la espiritualidad, seríamos el mejor país del mundo. ¿Por qué hay capacidad humana para progresar? Así que ahí están las dos respuestas. Gracias. Excelente. Zairet Zúñiga. Buenos días. Mi pregunta era, aparte de leer, ¿cuáles son los requisitos que se necesitan para convertirse en escritor? Bueno, tomar un curso de creación literaria porque tienes que conocer, a la hora de escoger al narrador, escoger el mejor, diálogo pertinente. Conocer la estructura de la novela para que no hagas disgresiones. Tienes que atrapar al lector. Esa es una de mis mayor fortalezas. Ustedes en una novela mía pueden tener emociones distintas, pero de que los atrapo, los atrapo y no los suelto. Y ustedes quieren ver qué pasa. Eso se aprende. No crean que eso me cae a mí de magia. Eso se aprende después de muchas lecturas, muchos estudios. Yo tengo un curso de 67 lecciones donde uso el formato TEP entre 18, 20 minutos y lo máximo 30 minutos, porque después de ese tiempo ustedes pierden la atención. Pero es un conocimiento que va certero para que tú conozcas todo el proceso. El título es muy importante. Ustedes no ven el título de mis novelas. O sea, yo los atrapo con el título. Hay gente que le pone el título de lo más absurdo a su obra. Y tú dices, esa novela yo no la leo. Entonces todo eso se aprende. Si yo pude, ustedes pueden. Si yo pude, ustedes pueden. Yo tengo una salud muy delicada desde niña. Y yo pude. Ustedes pueden. Ajá, adelante. Mi pregunta sería, ¿cuál sería la fórmula del éxito para ser un buen escritor para mí en la actualidad? La pasión, el compromiso. Y atender a tus lectores como lo hago yo. Los lectores míos saben que lo único que yo no hago es tarea. Una vez una niña, 16 preguntas porque yo la quiero mucho. Digo, yo te quiero más. Quiero que tú hagas la tarea y que ganes buena nota. Me avisas cuánto ganas. Después me dijo que había ganado buena nota. Entonces, si tú tienes pasión, compromiso y atiendes a tus lectores, tú vas a tener eso. Lismar y Zambur. Bueno, buenos días. Mi pregunta sería, ¿cuál es su libro favorito escrito por usted misma y por qué? ¿Cuál es mi? ¿Su libro favorito escrito por usted misma? Eso es muy difícil, pero yo te diría que el Quijote. Todo el que quiere ser escritor, lea el Quijote. En el Quijote están todas las herramientas literarias. Todas las. Miren. Ustedes leen un capítulo del Quijote y es como si fueran a coger un curso de creación literaria. ¿Cuántos libros? Yo no he leído. Muchísimos. Y tengo muchos escritores favoritos. No tengo uno solo. También leo la Biblia. También leo la Biblia. Y me gustan las novelas negras. Las novelas negras. Esa novela de que tienes que descubrir quién es el asesino. Yo lo descubro desde el segundo capítulo. Creo que allá Rachel o Marlín tienen alguna pregunta. Sí. Buenos días. Vayan rapidito porque nos faltan cinco minutos. Mi pregunta es más sobre su vida personal. ¿Cómo usted se dio cuenta? Lo que ser escritora era lo que le apasionaba. Mira, yo desde los diez años le dije a mi padre en un libro algún día va a decir Rosmarie Tapia. Pero cuando me encontré en tercer año con el profesor Carrizo, ese sueño se convirtió en una certeza absoluta. Él murió el miércoles santo. Y yo le hice un homenaje. Búsquenlo en mi canal de YouTube. Rosmarie Tapia Escritora. Y los que quieren se suscriben. Me falta poquito para llegar a dos mil suscriptores. Así que le dan suscríbase. Y ahí está el homenaje. Yo tengo un programa de los jueves que se llama Letras de Fuego, Pasión por la Literatura. A excepción de este jueves, todos los jueves a las tres de la tarde. Y si ustedes me mandan su celular, yo los pongo en una lista que yo les aviso cuando tengo actividades. Adelante. Bien. La última pregunta para cerrar. Shakira Alfonso. Bueno, yo tengo dos libros sobre mi vida. Fue el segundo y el décimo. Y era lo que nadie creía, un testimonio de negligencia médica. Yo estoy aquí por un milagro de Dios. Pero no solo la enfermedad, la cantidad de negligencia que cometieron conmigo. Y gracias al segundo diagnóstico NPI, un médico lo leyó y dijo, yo sé quién puede dar con el caso. Lo que hace la literatura. Me mandó donde ese reumatólogo y en dos consultas tuvo el diagnóstico. Y me ha estabilizado, en cierta forma. Entonces, ya yo tengo biografía. No creo que yo haga una biografía. No creo. Sí, después que lo hagan otras personas. Pero yo sí tengo esas dos novelas testimoniales. Caminos y Encuentro también es una novela autobiográfica de los tiempos de la persecución de la dictadura en Chitré, en la época de Noriega. Se divierten porque esa vida ustedes no habían nacido. Pero esa novela es sobre todo divertida. Bien. Si alguno, profesor, si alguno se quedó por fuera, que yo voy a ir publicando en mis redes sociales, ya un día le toca el arco iris sobre el pantano. Ustedes pueden hacer la pregunta por chat. Y ahora, si han leído Roberto, los invito a las cuatro de la tarde y ya salieron de la escuela. A que se conecten en el canal de YouTube, lo pueden ver. Bien. El cierre entonces por Rachel Watson. Estamos honrados con su participación en este conversatorio virtual y su compromiso con los estudiantes coloneses. De parte de la promoción Legacy y todos los academistas, le agradecemos por compartir con nosotros sus invaluables conocimientos y experiencia en su trayectoria como escritora. Estoy segura que desde hoy en adelante recordaremos este momento con admiración y felicidad. De todo corazón, muchas gracias. Te encantado. Esta chica puede ser escritora. Se expresa con una fluidez increíble. Miren, el video va a salir editado y en vivo. Yo les pido que lo compartan para que vean. Yo quiero felicitar al profesor. Yo quiero felicitar al profesor. Porque muchas veces esta es la organización del profesor y a ustedes todos. Las preguntas coherentes se portaron muy bien. La disciplina excelente. Timbre de orgullo. Yo cuando fui a Colón por primera vez, cuando yo podía ir porque no tenía muchos lectores. Un día era Colón, otro día Los Santos, otro día. Pero ahora a veces son cinco lugares en un día y tiene que ser virtual. El recibimiento que me dio Colón en la Academia Santa María. Yo dije, mejor que el que me daba chitrés. Y le dije, yo ahora sé tres. Y los muchachos se pusieron de lo más contentos. Y una niña cantó con. Y yo le dije que yo sabía una canción de con. Y yo le dije, no puede ser. Y yo se la canté y quedó encantada la niña. Porque a mí me encanta el espíritu de ustedes. Ese espíritu de anfitriones y esa alegría que manifiestan en todo momento. Un fuerte abrazo. Y mañana, el grupo de mañana va, leyó Roberto, ¿no? En efecto, Roberto por el buen camino. Bueno, entonces, en unos, tal vez ahora tengo que entrar al otro conversatorio y no va a estar editado todavía. Pero apenas lo edite, va a estar en todas mis redes sociales, divulguenlo. Y que sus padres lo lean. Y que sus padres vean el video y lean la novela. Hasta siempre. Nos vemos. Esperamos tenerla por acá, prontamente, de manera presencial. Un fuerte abrazo. Bueno, chao. Igualmente. Chao. Chao.